Informarles que el día jueves 15 de mayo llevaremos a cabo una marcha de protesta por parte de todo el Magisterio Democrático y del Magisterio que está verdaderamente inconforme con estas reformas estructurales. Vamos a salir del Jardín de San Antonio a las 9 y media y vamos a culminar aquí en un meeting o posiblemente vayamos a la Secretaría General de Gobierno por algunas situaciones que se están dando sobre todo en las escuelas de tiempo ampliado en donde los compañeros deberían de estarles pagando, en un primer momento les mencionaron que eran 3.800 les llegaron 3.500 y ahora el último mes les impusieron el ISR, el Impuesto sobre la Renta y todavía les redujeron otros 700 pesos. En ese sentido, bueno, hay una gran inconformidad por parte de estos compañeros maestros algunas escuelas incluso ya eliminaron este esquema, están trabajando nada más de 8 a 1 de la tarde en protesta y en ese sentido, bueno, pues muchos maestros se sumarán a esta marcha. Maestros son alrededor de 3.500 entre Durango, la Comarca Lagunera y obviamente la Periferia, Rancherías y la Sierra alrededor de 3.500 compañeros. Chépte.